Por una patria unida en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Este es un día de alegría, este es un día de fiesta y ya mañana, bueno sábado, a descansar un poco algunos porque la policía no descansa, el ejército no descansa, los médicos no descansan, las enfermeras no descansan, los CPF no descansan, hay trabajadores que elaboran fin de semana también en algunas empresas que no pueden cerrar, pero bueno, otra parte descansará y lo importante es que la juventud no descansa. Todos a seguir trabajando, a seguir trabajando con el corazón en la mano, con el amor en la mano, con la solidaridad en la mano, pueblo a pueblo, familia a familia, hermano a hermano, que vive el 34 aniversario del triunfo de la revolución popular sandinista, que vive a la unidad latinoamericana, Sandino vive, patria libre. patria libre. ¡Gracias! Cuando el sol salió, cuando el sol volvió, nos llegó una luz de libertad. No, yo no, yo ya no, Nunca más la oscuridad, ahora sí Libertad, igualdad, fraternidad Y otra y otra vez Triunfará, Nicaragua Triunfará, porque hay paz Hay amor y dignidad Cuando el sol que yo veo aquí Se alza con fe Yo no tengo, yo no tengo Ni un temor Yo ya sé que viviré en unidad Comunidad, yo ya sé que Nicaragua triunfará Y otra y otra vez Triunfará, Nicaragua Triunfará, porque hay paz Hay amor y dignidad Y otra y otra vez Triunfará, Nicaragua Triunfará, porque hay paz Hay amor y dignidad Nicaragua, preparado para la unidad De Chile, China, de Gata, Río, San Juan Comunidad entera, mis paisanos de mi tierra Esta es mi libertad, mi fraternidad sincera Vamos a ganar, vamos todo este nuevo año A los peces de enamoramos conmigo a los hermanos Unidad, Nicaragua, somos libres Mi tierra, mis paisanos, el amor es lo que viven Y otra y otra vez Triunfará, Nicaragua Triunfará, porque hay paz Hay amor y dignidad Y otra y otra vez Triunfará, Nicaragua Triunfará, porque hay paz Hay amor y dignidad Y otra y otra vez Nicaragua Nicaragua vive en libertad Queremos trabajo y paz Nicaragua vive en libertad Queremos trabajo y paz Con unidad y seguridad En fraternidad, solidaridad Vamos todos ya En comunidad, en la libertad Vamos a ganar Y otra y otra vez En fraternidad, solidaridad Y otra y otra vez Triunfará, Nicaragua Y otra y otra vez Triunfará, porque hay paz Y otra y otra vez En fraternidad, solidaridad Y otra vez En fraternidad, solidaridad Y otra vez En fraternidad, solidaridad De una libertad Sienta de libertad Y otra vez En fraternidad, solidaridad Y otra vez En fraternidad, solidaridad Y otra vez La Cumbia Vamos a bailar la cumbia, hay que se bailar suavezona Vamos a bailar la cumbia, que la cumbia es sabrosona Vamos a bailar la cumbia, hay que se bailar suavezona Vamos a bailar la cumbia, hay que se bailar suavezona Vamos a bailar la cumbia, hay que se bailar suavezona Vamos a bailar la cumbia, hay que se bailar suavezona Vamos a bailar la cumbia, hay que se bailar suavezona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!